Tengo la mano estacionada. Ay, María, bebé, ¿por qué no necesitas hacerle esto en un momento? ¡Mami! ¡Mami! ¡Ándame conmigo en la cama! Ay, no puede seguir. Ya la tengo, la mano piensada. ¡Tres, dos, uno! ¡Mami! 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 ¡Qué bu... ¡Qué bu... ¡Qué guapo! ¡Ya la voy a caer! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Eh, mamita! ¡Me avisa cuando estemos ahí abajo! ¡Me avisa cuando estemos ahí abajo! ¡Qué guapo! ¡Cuidado de las puñatas! ¡Cuidado de maroma! ¡Víjate para el carro! ¡No! ¡Cabón! ¡Baja! 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 ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay, no! ¡Qué guapo! ¡Ya, pero qué guapo con tanta maroma! ¡Qué guapo! ¡A mí no me engan los pies! ¡No me engan los pies que te culumpiajando la mujer! ¡Vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Vaya, puñera! ¡Vaya lo chimeneandona! ¡Vaya! ¡Ahora es la parte que tú roncas chono hasta fácil! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi amor, yo no estoy colombiándole, yo estoy... Ay, no puede ser. Se me salieron las lágrimas. Fanny me truqueó. ¡Huele puta el cabrón! ¿Cómo le fue? Vamos a gritar que vamos a meter lágrimas. Sí, cabrón, me olvido y todo. ¿Cómo le fue? Estamos bien, papi, estamos bien. ¿Qué has hecho? Nos diste un montón de vueltas. ¿Cómo, solo de nuevo, diez cada uno? No, 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 gracias. Ni de gratis, papi, ni de gratis. Ni de gratis la quiero. Ya se pueden quitar los cinturones. Ay, no puede ser. No, no, gracias.